Buena gente, estamos aquí en un vídeo donde acabamos de terminar de ver el directo del 100 Mecánicas ya estoy subiendo, pero me gustaría, quiero subir dos partidas aparte y un par de tactos porque es lo que más me ha llamado la atención de todo esto y también me parece bastante heavy de hecho la siguiente partida va a decir una de las cosas más heavy que he escuchado en mi puta vida como se puede ser lo que es y tal, voy a declarar un poquito porque hay mucha gente que no lo típico, me dicen que por qué hago esto, que soy un hater, no sé cuánto qué tal bien, importante, muy importante, yo no hago esto porque el chaval juegue bien o mal a mí eso es lo de menos, yo considero que un streamer no tiene por qué ser súper bueno o bueno o lo que sea lo que el problema viene cuando vendes mensajes que son mentira, están con manipulación y todas esas cosas que engañan a la gente para que se crean cosas que no son y sobre todo decir cosas de los demás cuando tú haces lo que haces todo tiene un sentido, ahora lo entenderéis entonces básicamente eso, que a mí sinceramente que Cienfogos jugase bien o mal a mí me da exactamente igual, ¿vale? yo jamás, de hecho por ejemplo, yo sé por ejemplo de Tini ¿vale? sé que Tini es más malo que pegar a un padre, pero el chaval no habla, no le suelta la boca entonces sinceramente pues ya está, o sea, no por ejemplo, yo no tengo nada que meterme con ese chaval ¿sabes? o sea, no sé si me explico, ¿vale? o sea, quiero aclarar eso, digo para que bueno hay que aclararlo porque parece que hoy en día no se entiende ¿vale? entonces nada, lo he dicho, ahora vamos a os voy a dejar un par de partidas, una de superviviente ¿vale? donde, en fin ¿vale? otra donde donde juega de de killer, ¿vale? y luego pues un par de frases que ha hecho y os pongo el contexto ¿vale? luego eso lo veréis en el directo si queréis ir a ver la partida completa ¿vale? y nada, así que nada, no me enrollo más y lo he dicho voy a quitar la cámara, ¿vale? y os dejo os dejo pues eso, disfrutar todo el tema y tal y intentaré no intentaré no hablar ni decir absolutamente nada ¿vale? así que nada chicos lo he dicho, ¿vale? aquí tenéis la primera partidita ¿vale? para que sepáis que esto es un payaso y y joder, es un payaso prestigio 100 le hemos estado cotidiane y tal, ¿vale? luego también en el directo luego podéis ver y el chaval parece que controla de payaso, ¿eh? o sea que no es ningún ningún chimpancé ¿vale? pero bueno, vais a ver aquí la película del compañero que se monta ¿vale? y detrás de las orejas sobre todo y entre los dedos del pie también, ¿eh? y nos olvidamos de ciertas zonas y vamos para allá murió la voz de Darth Vader la voz de Darth Vader no era pero la de inglés, la inglesa porque el español ya había muerto, ¿no? sí, costa tiro Romero 36-28, empieza la chase bro, yo no soy bro, yo no era ¿estabas con otro, bro? ¿qué haces, loco? 36-28, 22 segundos qué puta mala suerte qué puta mala suerte para encima del pasillo este de la muerte que no hay nada estaba con otro y se topa conmigo sin querer que el techo se quedó así parado en plan hostia bien, estoy reparando eso me gusta igual, ¿eh? se asustó lo hizo él ya, what? acaba de decir que le gusta que hay gente reparando, ¿vale? vais a ver luego lo que pasa en otra partida voy a pasar bien en inglés vaya por Dios bro vale venga, esos motores tienen que volar, ¿eh? joder 38-05 joder, hermano qué puta mala suerte tengo, ¿eh? 38-05 17 segundos y 22 segundos ha hecho dos chase de 40 segundos ¿vale? atención a lo que va a soltar ahora qué puta mala suerte tengo, tío que tanqueitos son los padres vamos a ver por lo menos que me reparen 8 motores mientras yo muero no me importa se ha hecho dos chase de 40 segundos y pide que tenía que haberle hecho 8 motores y exige tanqueos luego el juego de superviviente no tanquea absolutamente a nadie ¿vale? de hecho se esconde con la build esa que tiene de mecánicas ¿vale? para para en fin así que nada este es el nivel ¿vale? bien ahora atención a la película final que se va a montar para en 8 motores luego yo ya me esconderé ¿vale? lo has entendido ¿no? el que era un pasazo túnel fresquito es lo que hay no me he puesto anti-túnel pues me jodo eso está bien que lo reconozca aproximadamente me pongo anti-túnel el problema es que como casi nunca tunelean yo no veo a la gente tunelear todo el rato ni campear ¿qué suerte tienes? joder ¿se pone a romper el totten herido para que el killer venga por él para para protegerme vale yo tengo que la evidencia activado la evidencia activado yo tengo que desaparecer del mapa este mensaje está de puta madre ¿verdad? joder ¿cómo puede estar ya aquí? ¿está detrás tío? vale si viene detrás podemos decir no sé que 48 está siguiendo el killer ¿vale? ¿bro? ahí viene ¿bro? nadie repara chicos no sé vale está exigiendo está exigiendo a la gente que repare a saco ¿vale? porque él está el superviviente estoy buscando este godfather vamos de hecho hasta luego que buena sí la verdad la verdad sí ya tengo yo que el pedazo esté pilota aquí está guapo lo que hace cien fuego las cosas como son que liadísima la que acabamos de hacer la que acabamos de hacer ahí es de padre y aquí veis porque el payaso es bueno vais a ver lo que hace sentir la velocidad ahí lo tienes vale podemos decir que ha durado un minuto doce más o menos ¿no? algo así o un minuto veinte que ha sido básicamente correr 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 full w sin más o sea no ha hecho absolutamente nada más ¿vale? o sea podemos decir que entre las dos chase ¿vale? con sus respectivos que la gente tiene que ir venir y tal y que bueno luego también estamos hablando que siempre son las públicas que tampoco es que este otro mundo se sienta con reparar ¿vale? aunque es lo que él quiere cuando es superviviente ¿vale? pues atención a lo que va a decir para él esta jugada ¿vale? cien fuegos esta jugada que acabas de hacer ¿cómo ha sido? a ver explícaselo a la gente para que la gente lo sepa o sea el que estaba reparando a los míos un tanquito o algo tío vale aquí tiene lo que se merece que le pise la cabeza en el juego por supuesto he paseado por todo el mapa de abajo y por todo el mapa de arriba tío vale ahí está la que le hice en la ventana cuidado ¿eh? vale para él esta partida ha sido increíble la ha tenido para arriba y para abajo ¿vale? la gente me dice bueno déjale cada uno que haga su contenido ¿qué tal? esto no es hacer contenido esto es engañar ¿vale? la partida es una puta mierda y sin más ¿vale? por cierto este chaval pone mindkiller os enseña a jugar el superviviente ¿vale? pero bueno ahí tenéis eso ¿vale? bien ahora vamos a hacer vamos a ver esta partida ¿vale? os aconsejo cuando veáis cuando veáis las partidas atención a lo que va a decir para mí es una de las cosas más graves que puede decir un streamer y de una jeta y una cadadura que es increíble ¿vale? bien para los que no sepáis un segundito es lo que mayes tiene más embestida de lo normal mayes no tiene más embestida de lo normal bueno vale bien va con los dos addon que son absolutamente estúpidos yo para mí nerfiaba los dos ¿vale? vale va con la comba esto lo que hace es que cuando hace llega muchísimo más lejos ¿vale? vosotros imaginaros un némesis con el látigo más largo por culpa de un addon ya sé que lo han subido y tal que se nota imaginaos un demochocho con la boca más larga en fin la no sé con más distancia ¿vale? conclusión está en roto ¿vale? bien este es el addon de wallhack ¿vale? addon de wallhack atención luego a lo que va a decir de wallhack ¿vale? luego va por cierto va con va con esto ¿cómo se llama? con juguete ¿vale? y luego tunelea ¿vale? o sea juguete y tunelea es en fin pero bueno venga vamos a ver la partida y lo que dice ¿vale? que es de las cosas más graves que he visto en mi puta vida ¿dónde lo pone eso? ¿dónde lo pone? ahí está ahí le pega agánsete agánsete crack oye sí que lo veo todo más rojo también en el modo normal ahí le pega por wallhack fatito para youtube aquí veis porque Chukri está el estúpido ¿vale? mira recién podado gente no me voy a quedar aquí ¿vale? ya está ahora mismo crack vamos nos vamos del gancho causamos un daño un perú causamos un daño en el rival y volvemos a nuestro objetivo principal le pega por wallhack en el video del otro día atención a lo que va a decir lo más grave que he visto en mi puta vida y os invito a que veáis las partidas que ha jugado con Chucky que se pone wallhack y tal ¿vale? atención a lo que va a decir ¿vale? en el directo del otro día os demostré este addon aunque veamos el aura no nos ayuda prácticamente no nos interviene en nada a la hora de ganar o perder un mindgame de estos ¿vale? sí puedes cerrar la boca ¿vale? ha dicho lo que has oído un addon de wallhack no le ayuda a ganar los midgames ¿vale? entonces yo tengo una pregunta que me ha hecho si ven antes cuando hemos terminado el directo ¿por qué los chetos con wallhack son incogibles por el wallhack? ¿qué es lo que hace el wallhack? verte todo el rato si te está viendo los midgames no se los puedes hacer porque él te está viendo todo el rato entonces si lo pasamos al lado contrario y tú haces midgames con wallhack ¿sacas rendimiento o no? ¿vale? esto me parece de las cosas más graves y esto no es su forma de jugar esto no es tal esto no es tolerable y esto es lo que pasa cuando cuando estos estos de aquí apoyan lo que tal ¿vale? y lo mejor de todo lo que ha dicho no hay ningún tipo de problema de nada ¿vale? de hecho es más os voy a decir una cosilla ¿vale? para que veáis incluso lo que se atreven a decir cierta gente ¿vale? un segundito aquí está vale bien aquí tenéis al que es un streamer que no le ve ni su padre y mejor que no lo veáis ¿vale? y mira lo que está diciendo los que lloran si Chucky es uno de los kills más divertidos ya sea jugar con él o en contra a estos llorones deberían de ponerles un modo de juego donde juegues besos trampero y tutorial ¿vale? en fin ¿vale? o sea increíble pero luego creo si no me equivoco vale yo lo demuestro lo demuestro ahí está uff lo vi claro que lo viste ¿vale? o sea según él no influye ¿vale? mira ¿vale? entre para dentro o sea en fin ¿vale? aquí tiene un 2x1 tiene esto que es una cosa gravísima y luego ahora tiene cuando veáis la partida ¿vale? a ver si vais a ver en fin ¿vale? y el chat y tal ¿vale? me gustaría porque digo hay un pamarata que juraría mira 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 ¿vale? la entidad que es uno de los más chimpancés que hay allí ¿vale? aparte de unos cuantos dice en fuego si quiere este paso material extra de twitter de tweets en donde se quejan de ese addon ¿vale? o sea este es el nivel mononeuronal que tiene este chico y el conocimiento que tiene o sea se se preguntan que o sea no entienden que haya quejas gente no entienden que haya quejas ¿vale? mira atención mira mira wallhack 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 ya está ¿vale? ¿vale? o sea no sé yo es que te lo digo de verdad yo entiendo que la gente me queda decir que yo genero odio que soy lo peor y tal que lo entiendo pero tío no veis lo que ve todo el mundo ¿vale? o sea no sé esto es un gorro no es una botella de agua es un gorro pues hay gente que te dice que esto es una botella de agua ¿vale? ojo y estoy solo con esta partida si veis todas bueno con wallhack en fin o sea agüita esquivo eso adelante ¡tien ras! si he soñado con chucky he soñado con tiffany eres aquí eso ha sido por wallhack ¿vale? o sea en fin no sé llamadme loco a lo mejor me equivoco pero creo que eso ha sido por wallhack ahí todo por wallhack vais a ver lo que ocurre ahora cuando no le funciona el wallhack y pierde el objetivo ¿vale? atención a las marcas ¿vale? se han ido para acá estamos de acuerdo ¿vale? vale una salta por aquí y otra se han ido por detrás ¿vale? bien atención al que sabe jugar ¿vale? el que el wallhack no influye ¿lo veis? no los ha visto con wallhack ¿vale? de hecho ahora lo va a decir o sea quería verles el aura quería verles el aura pero si cienfuegos acabas de decir que el aura no te ayuda para hacer mi games ¿para qué quieres ver el aura? pregunto ¿veis? sube para arriba que no hay marca de nada ¿vale? se pega una vuelta de puta madre y ahora dice pues yo creo que se han ido para allá ¿vale? o sea el que saltó a la ventana se ha ido a esta zona que no hay nada o se habrá ido de frente que están donde están los pales y las cosas ¿vale? y luego los otros por supuesto se han ido por el otro lado ¿ves? y ha perdido el este lo de siempre pide el túnel el túnel y ya está en fin la liadiña se nos fue la partida al garete claro se nos fue las mecánicas ¿verdad? la hemos jodido estamos done en fin perdimos la racha ese es un afilete que me da para vale dice perdimos la racha ¿vale? ha hecho una racha de jugar solo con Chucky ¿vale? para como todo el mundo hace algún streak y tal entonces ha hecho una buen streak con el Chucky que supuestamente es su main y tal y que es bueno con él ¿vale? y ha hecho 6 partidas seguidas ha hecho 5 haciendo 4K y ya en esta ya ha perdido la racha ya está vale o sea ha durado 6 partidas ¿vale? y atención de todo lo que hemos oído ahora viene la segunda parte que vais a ver alguna cosilla ¿vale? mira perdimos la racha ese es un afilete me da para la espina hombre vale está diciendo aquí uno que el el este ¿vale? que ha dicho que tal ese no afilete me da mala espina este y la pregunta es gente mala espina de qué ¿vale? sigamos viendo hombre ya daban la espina desde el principio pero bueno me hice el canchero y la jugué ¿vale? o sea según él ha visto algo que no le ha convencido y se ha hecho el canchero y se ha puesto a jugarla como diciendo bueno vamos a ver si tal ¿no? vale sigamos sigamos no os preocupéis si la partida sigue no os preocupéis tiene muchas cosas esto vale no sé si os estáis dando cuenta desde que ha perdido a la gente ¿vale? porque el warhard no ayuda si os dais cuenta ahora mismo es un rango 20 andando por el mapa sin ningún control sin ningún tipo de conocimiento sin ningún tipo de nada pasando de los motores ¿vale? como un jodido chimpancé básicamente ¿vale? pero bueno según él es pro killer porque mata mucho y entonces eso te convierte en alguien muy bueno ¿vale? me hice el canchero y me la jugué exactamente se hizo el canchero y se la jugó dos personas aquí pero si no tengo dos personas aquí ahí está ¿vale? el golpe de siempre me hice el canchero sigue justificando la película aquí tiene Chuggy el poder de Chuggy para rotasar una partida que por protocolo no tendría que haberla jugado ¿vale? protocolo ¿vale gente? luego nos va a explicar el protocolo no os preocupéis ¿vale? pero por protocolo esta partida no se debería haber jugado ¿vale? sigamos esta partida por protocolo no se debería haber jugado totalmente de acuerdo protocolo está muy fuerte ¿vale? ahí va va recto salta una ventana va recto con el Chuggy para que le pegue ¿vale? pero bueno la culpa es del protocolo que está muy fuerte ¿cuál ha? ¿cuál ha? el que muere el que muere vale sangre, sangre, sangre y se ha tirado al suelo vale no se ha tirado al suelo ¿vale? si os dais cuenta esta es la que le la que le hicieron la que le han colgado ¿vale? entonces la ha rescatado y creo que se ha tirado la per del del este del del el Nicolas Cage no la que se tira al suelo para curarse ¿vale? atención a la movida que se va a montar ¿vale? ahí ha habido ¿quién era? vale sangre, sangre, sangre y se ha tirado al suelo vale vale no sé quién es eh sí, piensa que es este ¿no? vale no sé quién es no la distingo no sé si será esta o esta ¿vale? pero bueno tiene que ser uno de estos ¿vale? bien este es el ¿así tiene el suelo a la que el colgue? sí, exactamente ahí está adrenalina ¿vale? este sigue en el suelo ¿vale? se tiene que levantar con la cola esta y entonces atención a lo que va a decir ¿vale? por cierto ¿qué motor fue el que repararon? vale ese de ahí está ¿así tiene el suelo a la que el colgue? no, mira no sé es de aquí atrás o sea que este parece que no es es el de casa de chapa alguna cosa de esas pero ¿cómo es posible que había dos? ahí tiene la comba estuvo bien me gustó tal pero es que la comba en fin está roto ¿cómo es posible que había dos en el gancho? una tía en el suelo dos en el gancho una tía en el suelo y alguien repara y alguien repara ¿vale? atención a las mecánicas ¿vale? cienfuegos te lo voy a explicar ¿vale? lo he explicado en directo pero te lo voy a explicar otra vez para ti para la audiencia esa que tienes que es de nivel altísimo ¿vale? me imagino bueno, esta es la que colgaste entonces una de estas dos evidentemente fue a hacer el rescate luego se tiró al suelo ¿vale? y entonces son uno vamos a poner este ¿vale? por poner uno y dos y el ex tres uno repara ¿vale? si quieres puede ser esta hizo el rescate y esta es la que repara porque Lessie está contigo ¿vale? entonces en fin ¿vale? así que no sé que que no sé de dónde ha sacado que estaban allí todos en el gancho ¿sabes? todo lo hace para justificar porque este huele mal ¿vale? y ahora vais a ver lo que se monta aquel colega ¿vale? mira ¿loco? patada ¿es posible que si se acaban de rescatar y había una persona aquí al lado y otro en el suelo? y este que está abierto sí, claro a Néstor ya me ha venido para abrir sí, claro ¿hola? la fila tío no la hemos visto en toda la partida ¿vale? y ahora está ahí ¿vale? que es la mía que si os deis cuenta esta esta es la que vimos ahí si no me equivoco ¿vale? ¿cómo es posible que estaba uno el gancho? lo rescatan ahí está el golpe de en fin de las mecánicas ¿no? esto es el lagazo fíjate que el lagazo lo ha metido ¿sabes? ¿y este que hace aquí? ay, qué pena ahí tenéis el wajar que no vale para nada gente no ganan mis games ¿vale? la locura la del tía ¿no? la locura el señor antes se pare tener esta king me viene bien como cebo atención a la soplapoyez esta de hacer que viene como cebo acaba de acabar el juego tiene uno colgado y lo va a utilizar como cebo no es que es el único objetivo que hay ahora mismo en partida si los suplentes quieren rescatar o se van o vienen a rescatar o sea tú no estás usando nada de cebo es el único objetivo que hay ahora mismo en la partida no se quieran romper un totem ¿sabes? pero en fin vale pero bueno para que veáis en fin ahí tenéis ahí tenéis al mecánicas que os enseñé antes vale el donotti ese el donotti ese ahí lo tenéis ¿vale? los criadillos se juntan el donotti el donotti puede posar sus diorraiz como estamos bienvenido ahí tenéis a la inflación que huele rara ¿vale? por el borde del mapa contra un chucky y herida ¿vale? ¿qué pasa? pues aquí jugando con una partida un pelín rara dudosa ¿vale? pero bueno una partida rara y dudosa gente ¿vale? yo no sé vosotros pero yo no he visto una partida dudosa ni rara veo una partida sin más o sea pero bueno tranquilo que te queda que de más ¿qué pasa? es que muy y sin más quiero algo carlito ¿qué? ¿quién es siguiente? ahí está el chaval se tiró los cobis ya se acaba el este y se muere ¿vale? y muere ¿vale? esta es la partida ¿vale? atención ahora a lo de siempre lo que se va a inventar porque el pavo este el entidad ese ¿vale? ¿no? ¿qué se llama entidad? era entidad así este ese tipo no bueno que que decía que olía raro ¿vale? ese tío de aflicción me da mala espina ¿vale? yo no sé vosotros pero yo este chico solo lo he visto al final de partida y en fin y ha hecho el gilipollas o sea pero bueno ahora vais a ver cómo la moneda que se monta ¿vale? ¿qué colega? ¿vale? bien ahora coge mira ahora nos va a dar lección de masterclass atención gente ¿vale? apuntar papel y boli ¿vale? venga cienfogos darnos clases a ver ¿por qué ese tío es raro? cuéntanoslo mira Daniel soy nuevo pues bienvenido el no afiración este ese que puso el mapa ¿qué cosas? todos prestigios cien y luego un tío raro atención eh qué raro tres prestigios cien y luego un tío raro porque es un tío raro ¿vale? no sé sigamos a ver el análisis que pone mapa un tío raro que pone mapa interesante ¿qué más? y mirad la cuenta y mirad la cuenta ¿vale? cuenta totalmente nueva ajá poquitos amigos poquitos amigos claro qué mal gente no es porque está Ryan Wars no con Valkia esquivamos a alguno pero esta gente que es totalmente cuenta nueva de Steam pocos amigos no tienen ni un banner ni nada puesto gente muy rara atención gente ¿vale? lo habéis entendido ¿no? bien ahora se puede pasar el progreso de 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 no 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 puede ser una cuenta de esas es una cuenta rara ¿vale? y lupeaba como Dios bueno hice un rescate al principio lupeaba como Dios gente ah no ah no ah no no vale este es el tonto que acaba de llegar es una broma de ser lupeaba como Dios a poco ¿no? o sea bueno está diciendo que tal como Dios no porque entonces lo muñarían vale perdón vale entonces ahora él dice pocos amigos no tienen ni un banner ni nada puesto gente muy rara y lupeaba como Dios bueno hizo un rescate al principio de la nada con linterna y ya se mira que linterna se pone hizo un rescate de la nada no le cogiste si te metió una fotito ¿cómo que de la nada? y dice mira que se pone joder ¿qué le pasa? o sea la clásica ¿sabes? ¿la clásica de qué? pero bueno por no esquivar ese tipo de cuentas ese es el problema vale bien os lo resumo para los chimpancés del chat que no sé si lo habéis entendido ¿vale? bueno espérate espérate que hay la entidad devolviendo al tema de la singularidad la propuesta de aumentar su embestida viene porque ese killer tiene una sinergia brutal con el golpe de gracia estuve pasando y podrían acertar ah bueno están ahí o sea ¿vale? o sea una partida de mierda ¿vale? nos ha dicho que ha demostrado claramente que el Wallhawk no influye en absolutamente nada ¿vale? y luego que ese tío es una cuenta rara porque está con 3 prestigios 100 es una cuenta rara porque lo dice él porque es nivel 1 y ha tirado mapa y ha metido un linternazo de la nada ¿vale? y ese es el argumento que tal ¿vale? está acusando a una persona de lo que está acusando ¿vale? parece ser que acusar es gratis el otro día lo hizo un chaval luego lo hizo también el otro ahora este o sea en fin el otago que no para y tal bueno vale bien estas son las dos partiditas ¿vale? pensaba subirlas aparte pero no me parecía bien correcto ¿vale? bien ahora quiero que veáis un par de cosillas que en fin ¿vale? atención a la jugada que se va a marcar aquí el colega y atención a la soplapoyez que va a decir ¿vale? impresionante gente ¿vale? os lo pongo ahora mismo está indetectable no se le ve ¿vale? y ese es un chimpancé ¿vale? mira que buena tío vaya jugadón porque claro juego de oído de las dobles ventanas siempre lo digo a mago que voy a ir por el otro lado no le oigo saltar en carrera y me vuelo por dentro esos son 7500 horas picardía habilidad skill cienfocos online atención gente ¿vale? o sea cuando alguien cuando 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 vayáis detrás de alguien y no escuchéis el ruido de la ventana porque la saltan significa que no la ha saltado ¿vale? y para eso es que tenéis 7500 horas yo personalmente hasta que no me la he explicado ¿vale? evidentemente estoy totalmente de acuerdo de que esto yo no lo sabría vosotros yo no sé vosotros y tal ¿vale? pero vamos se montan unas películas aquí el colega que flipas pero bueno no pasa nada es una jugada increíble ¿vale? bien luego en esta partida que también está subida en el este si os acordáis en el mapa del payaso estuvo diciendo que tenían que reparar ocho motores mientras que él estaba muriendo conclusión cuando él es superviviente quiere que reparen como chimpancés ¿vale? bien pues que sepáis que en esta partida ¿vale? yo os hago spoiler ¿vale? pues le han pegado un ruiseo bastante guapo ¿vale? básicamente si os dais cuenta pues más o menos no sé 9,18 a 13,6 ya han hecho los generadores estamos hablando de prácticamente cuatro minutos o menos o sea la pega un genrar bastante importante ¿vale? atención a lo que va a soltar aquí el colega ¿vale? que por cierto va con murmullos en el 2024 ¿vale? o sea yo es que alucino de verdad yo es que no sé si las drogas es que están baratas o algo porque yo también necesito de esto ¿vale? bueno aquí tenéis ¿vale? venga me parece una locura y poco sano para el juego esto tío me parece tan poco sano para el juego esto y ya han abierto la puerta ¿pero qué está pasando? ¿pero esto qué es? ¿loco? ¿ha sido una salvajada? ¿una salvajada? porque en Chase este le dice que cómo puede ser prestigio no es una gran cosa bueno de cambios vale pero bueno si os dais cuenta ha dicho que esto no es no es sano para el juego o sea un jugador que solo juega a tripetunelear ¿vale? sin pensar absolutamente en nada más se ha quejado porque en una partida de no sé cuánto tiempo le han pegado un ruseo que flipas pero cuando él estaba de superviviente pedía que esos supervivientes tienen que reparar como esta gente entonces mi pregunta es juega de killer y quiere que no reparen pero luego le preguntas que por qué mata tanto que tal y dice que él no tiene la culpa de que el solo cul la gente no repare no haga las cosas bien y que juega a tripetunear porque él al final juega a tripetunear porque él es un jugador muy competitivo que no se juega que tal que es lo que nos ha vendido siempre ¿vale? pero luego pero luego y luego claro y luego de superviviente evidentemente te dice oye ¿por qué no estáis reparando tal? después de haber hecho el killer 37 chase y tal no sé cuánto y evidentemente que tienen que rusear pero luego cuando él está de killer y los supervivientes supuestamente hacen ese objetivo que es lo que él dice que tienen que hacer en solo Q con lo cual tendría que felicitarle que por cierto al payaso no le felicito por el tripetunear y a estos tampoco lo felicita por hacer ese trabajo que es el mensaje que suele dar y se pone a quejar y encima dice que no es sano para el juego tócate los cojones ¿vale? bien todo esto que os he puesto aquí ¿vale? que ya puedo poner un poquito mi jepetillo con vuestro permiso ¿vale? todo esto de aquí no es que déjale jugar tal o su cuanto ¿vale? y esto entre la cantidad de cosas que tal es que esto no está bien gente y esto es lo que ocurre cuando alimentas al colega ¿vale? no me quiero enrollar más porque creo que ahí está todo claro ¿vale? solo creo que no sé el que no quiera ver esto es porque es un zoquete o sea es un zoquete me recuerdan a mi compañero yo tengo un compañero yo estudié en Buitrago de Lozoya ¿vale? para que no os creciese la polla y había un chaval que era de un pueblo de al lado pero garrulo 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 pero garrulo que flipas o sea ese tío no sabía ni sumar ni dos ni dos o sea y entonces estos tienen que ser algo así ¿vale? porque chicos yo puedo entender que yo te caiga mal lo entiendo perfectamente entiendo que no te guste lo que hago lo entiendo perfectamente de verdad lo digo pero tío ¿sabes? o sea sobran las palabras ¿vale gente? pues nada como siempre muchas gracias a todos por por ver el vídeo por ver vuestros comentaritos ¿vale? que la voz vaya rulando ¿vale? que la gente se vaya dando cuenta de que de que de que este chico o cambia o no se debería no se debería apoyar ni menos dar dinero a este tipo de gente ¿vale? por mucho que os entretenga y os caiga bien me hace muy bien a mí también a mí también me entretene muy bien me puede entretener muy bien mucha gente que no es buena y en fin ¿vale? así que nada lo dicho ¿vale? gracias a todos por pasaros un abrazo y bueno espero que os haya gustado los vídeos y que tengáis un buen fin de semana un abrazo chicos hasta luego un abrazo